TENEMOS EN CUENTA QUE EL MIRO DE 1.500 kilómetros Y algo mas rico que el amigo Ricky Villano a escucharlo asi que no puedo dejar de cantar con una canción Bueno amigo, yo quiero cantar con un amigo correntino acá de corriente que nos ha permitido visitar esta tarde vamos a tratar de que salga lo mejor posible no como Claudio obviamente porque en el rezo los ejes ya van abandonados porque en el rezo los ejes ya van abandonados si a mi me gusta mi sueño lo quiero, quiero abrazar si a mi me gusta mi sueño a mi lo quiero abrazar es demasiado aburrido seguir y seguir la fuerza es demasiado aburrido ir y seguir la fuerza andar y andar los caminos nada que no entretenga andar y andar los caminos nada que no entretenga no necesito silencio yo no tengo en quien pensar no necesito silencio yo no tengo en quien pensar venía pero hace tiempo ahora ya no tengo más venía pero hace tiempo ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar talada 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 Yo quisiera olvidar Es imposible vivir Y para que me perecí A tus espíritas y mi amor también Y con tu pensativo yo solo estoy Deliró con la falsía Porque ha pagado tu amor Deliró con la falsía Porque ha pagado tu amor Y amor Y ha dicho que no me quiere Pero eso no es un motivo Yo quisiera olvidar Para pedirle por él Para pedirle por él Para pedirle por él Que eso es recidivación ¡Gracias! 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 Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Por tu amor, por tu amor, la energía es de ti, sin saber por qué. Y yo también, pues tu amor, la energía es de ti, sin saber por qué. Y yo también, pues tu amor, la energía es de ti. Y yo también, pues tu amor, la energía es de ti. Y yo también, pues tu amor, la energía es de ti.